Sobre las localizaciones, yo elijo los destinos en función a imágenes que ya he visto, comentarios que a veces hacen los amigos, oye, pues he estado de vacaciones en tal sitio y hay una cascada impresionante, que tal y que cual. Claro, cuanto más fotógrafos el amigo, más credibilidad tiene, por supuesto. Y lo que hago es irme a esas localizaciones sin fecha de vuelta. Cuando voy de viaje, casi nunca tengo cerrada la fecha de vuelta. Cojo el coche, me voy allí con diez días por delante, cuando sé que en dos o tres, si hay buenas condiciones, lo voy a solucionar. Localizo como un loco allí los primeros días y en las horas centrales, y luego, en general, en cuatro días o cinco días, salvo que sea una zona muy, muy amplia, he terminado mi trabajo o lo que yo quería hacer. Otro ejemplo de foto aérea, veis cómo es mucha sensación de lugar la que transmite. Es una sensación inusual, especial. Luego, en las localizaciones, siempre estoy atento a esos sujetos especiales, los tocones de árboles, color, rocas verticales, arcos naturales, texturas en el suelo, líneas, montañas. Casi siempre la costa y el río es más fácil para el paisajista, más fácil. Yo en la costa, en cuanto veo el mar, ya me da alegría, porque sé que el agua se mueve y ya puedo hacer cosas con ella. El bosque, la montaña, son más complicadas. Depende mucho, mucho, mucho de que haya una luz especial, de que venga la niebla, de que suceda un atardecer especial. Si no estamos con esas cosas, es muy difícil sacar momento en estos lugares. Juan de Dios Rubio López dice, me gustaría preguntarle a José Benito, por curiosidad, si es posible, en cuál de los paisajes españoles ha disfrutado de una mejor experiencia fotográfica y qué lugar le recomiendas. Recientemente en Cala Pregonda, como os estaba contando. Estas fotos que hemos visto de ese monolito en el mar, en una cala que está sola, con una playa de arena, que no hay nadie, cuando yo estuve allí, es un sitio muy especial. Yo iría allí. Luego también lo he pasado muy bien en las playas de Asturias. Muy bien. En trescientos y pico kilómetros de costa tenemos una cantidad de hitos, de monolitos, de triángulos, de islotes, especialmente recomendables. Y luego, pues para la gente de secano, los alledos. Te metes un alledo en otoño y allí ya te emborrachas. Ya no sabes qué hace, ya todo te vale. Todo te gusta, todo es maravilloso, te lo liberas todo al jardín de tu casa. Esto, bueno, hay muchos más sitios, por supuesto, pero estos son los sitios que más me impresionan a mí últimamente. Acabamos con el protocolo. Localizar. Pasamos en el fondo y ya hemos visto un poco los pasos que tenemos que dar para localizar. La búsqueda del sujeto, todo esto. Determinar. Nos vamos a decantar ya por un encuadre con posibilidades donde gastar el tiempo de la buena luz, del momento. Cuando suceda el amanecer, yo voy a estar aquí. Al principio nos equivocaremos y diremos, no ha salido bien y la foto estaba allí. Bueno, pues a la cuarta de estas el cerebro va cogiendo onda. Sin precisión, la última frase es importante. Si no tenemos precisión en el trabajo, el momento se va a desvanecer y no tendremos resultados. Precisión significa trabajar rápido y bien. Saber lo que hay que hacer en cada momento, qué filtro voy a utilizar y hacerlo bien. Aquí estábamos peleando dos fotógrafos hasta que el que tenía al lado me dio la clave. Es que ¿sabes lo que pasa? Que el viento estaba moviendo un poco las plantas. Bueno, pues vale, esto es un dato. Movamos más las plantas todavía y exageramos el efecto y hagamos que se note. Filtro de densidad neutra, exposición más lenta y vamos a hacer que se muevan bien. Como no puedo pararlas, también es la solución del perro, ¿no? Imaginar. Vamos a plantearnos ahí antes de hacer la foto que la foto va a ser brutal. Imagínate que ahora la nube pasa al arco iris, Dios mío. Cuantas más imágenes clímax, cuantas más imágenes perfectas te hagas, más cerca vas a estar de ellas. No te vas a conformar con el 4. Vas a ir a por el 8 o por el 9 porque te has planteado un 10. Esto ayuda mucho. No te plantes con cualquier cosa. Tú esperas algo espectacular. Y os sorprenderéis porque muchas veces, pues mira, nos dan ayuditas. Encuadrar. En el momento de encuadrar es cuando vamos a decidir la focal. ¿Qué focal es esta foto? ¿Es un 24? ¿Es un 105? ¿Es un 70? Bueno, sí que he determinado antes. Entonces, posicionarnos, determinar dónde voy a estar yo. Casi siempre marco el sitio. Si he encontrado ya el sitio, lo marco. Me voy a buscar otro hasta que sucede el momento. Y intento después evitar todo lo que sea confuso y relevante para la imagen. ¿Dónde enfocar? Ya lo hemos visto también. Esas distancias de no enfocar a infinito, de enfocar muy cerca del primer plano. De la técnica hemos hablado. No me quiero prolongar mucho. ¿Veis? Pues esperando momentos de luz especiales. En momentos biológicos especiales. Estamos sumando. Hay una floración espectacular y viene un momento de luz. Vamos a aprovecharlo todo. El ajuste de la exposición lo podemos prever. Podemos estar continuamente evaluándola y esperando el momento. Y haciendo pruebas y viendo el histograma, si no estamos seguros. Aquí viene lo importante. Una vez que sale la foto, que creemos que es buena. No nos podemos empezar a tirar las prendas al aire. Ya la tengo, ya la tengo. Ya no golpes en la chepa. No. Aquí es cuando hay que mejorar ese resultado. Ahí es cuando la concentración debe decir, no te fíes de esto. ¿Se puede hacer mejor? Ah, es que las esquinas, no sé qué. Ah, y aquel palo que se ve allí. Ah, eso es el análisis. Vemos el histograma. Recorremos las esquinas. Metemos la lupa a tope a ver la nitidez de la toma. Todo lo que es la técnica debe estar perfectamente hecha. Y después la composición. Sobra algo. Puedo quitar algo. Hay algo que no esté bien plasmado. Bueno, una imagen también con sensación de lugar. Se pierden los elementos cercanos. Se ha esperado un momento de luz en el cielo. Un momento de luz en el paisaje que resalta los colores. Aquí también estábamos en un curso. Mucha gente haciendo fotos. Me acuerdo que me di un momento de esto. Ah, creo que había prestado el filtro o algo así. Dame mi filtro ahora mismo. ¿Qué pasa? Este ha perdido la compostura. Es que está sucediendo el momento de luz. Y hay que hacer la foto ahora. Y fue el momento de la foto. Fue un momento muy efímero. Sintetizar significa resumir. Eliminar todo aquello que sobre. Que no aporte nada a tu mensaje y a tu encuadre. Mejorar. Puedo hacer otro encuadre distinto. Desde otro ángulo. Con otra óptica. Esperar. Agotar. Cuando te vas. Tu sensación tiene que ser. Estás harto. Aquello ya no puede ser exprimido de ninguna manera más. Y a lo mejor tienes la foto con suerte. Pues si os parece. Vamos a ver el vídeo seguidos.